¡Pura verga, güey! ¡Si no fuera hasta en llorón, güey! ¡Qué culona la verga, güey! ¡Llorón, güey! ¡No me estoy tirando, güey! ¡No me estoy tirando, güey! ¡No me iré pedo, güey! ¡Ándale! ¡No, pura verga! ¡Inviten, pues! ¡Ya, ya te invitar, güey! ¡Ándale! 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 ¡Bla! Oye, y el señor Ege. No se ha visto, güey. ¡Y lleva a todos! El señor Ege sabe, güey. A lo mejor ni tiene gold, güey. El objetivo se cumplió. ¡Ah, papá! ¿Activado el crossplay o no? Pues no encuentra partida, güey. Ya le calé solo también, güey. ¡Mono! ¡Pérga, güey! ¡Qué pedo con esta morra! Gracias por regalarme todo, guinaldo. ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien, mola, verga! ¡No, mi morra, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Una vez me lleva así como unos chotas acá. ¿Unos chotas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡DJ Virus! ¡Está esperando que llegue el cabrón para... ...que me platiquen más! ¡Ja, ja, ja, ja! Empezá a grabar. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, mon! Neta que yo no lo hago yo de esa madre, güey. Como si yo te dijera que toco en una... ...en un pichitacataca. Es una madre así, güey. Tiene que volerte madre el mundo, güey, ...pasándole esas cosas, güey. Sí, sí, güey. Sí, sí. Más hizo, güey. Definitivamente. Me acuerdo de la morra esa que está en el video de... ...una zambunga, no sé qué chingada está pidiendo. Y ching y ching aquí, y la tarjeta en la mano, y la verdad. Y que era la caseta del DJ ahí donde estaba pidiendo, se unía estaba en la barra, güey. Hasta el culo de peda, güey. Tres no sé qué, y la chingada... ¿Qué, leí, patrón? Aquí está la tarjeta, leí. Esta es la caseta del DJ, leí. La bestia, güey. Está como el del chiste, señora. ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Quién es? El negro, ya. Es que cayó un batón ahí con él, güey. Cayó uno. Cayó uno, pero bueno, ni por mí ya. Sí. Deben estar colgadas, si no, aquí están. Pobre morro, le tocó el peor enemigo posible. Yo con una SK-12. Eres una basura, Néito. Están con el careco, güey. No, güey. Bueno, se asisten más para acá, pero no. Mira, mira. Pero no, Fami. Aguanta, aguanta, viene uno para acá, güey. ¿Alguien dijo verga? Sammy, por atrás, por atrás. Sí, sí, sí. Ahí está, aquí están, güey. ¿Quién está el guardo, güey? Aquí están, güey. De este lado. No, está de tu izquierda. Ahí va, en frente, en frente de mí. No, yo trae el careco. No, no. Te voy a un granada acá arriba, güey. Ahí te voy a un granada hacia afuera, eh. Andan por la barra, güey. Yo no tengo miras, güey. Están en el edificio, en el edificio de aquí al lado. Están, güey, por la izquierda. ¿Lo tiraste? Un vato. No. Están lo tirando un vato, güey. Oigo pasos. Ahí viene. Está abajo, está abajo. No, aquí está abajo, güey. Está abajo, está abajo. A la verga, no le dije. Voy a cambiar de casa, güey, güey, para allá. Aquí están las casas del medio, güey. Si veo dólares de escopeta, me dice, desocupo. No tengo, güey. No tengo nada, no hay nada aquí, güey. No, no hay nada. ¿Lo viste, no? Sí, muy bien. En el hangar se están peando el tiro, güey. Sí, mar. Aquí hay un chaleco dado, güey. ¿Ustedes lo tiraron acá en Carecolandia del norte, güey? Está todo abierto, güey. No, güey. No, 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 no. Son ellos, güey. No. No tengo... Bueno, en la M4 se trae una holográfica, güey. Yo no traigo más, güey. Yo traigo una Red Dot, güey. Traigo un putero de Red Dot. Ah, jalo, jalo para el M4-16. Ahí, dale, dale, dale. Están en el hangar, güey. Ahí está lo que trae. Aguanta, aguanta, mira. No, simones. Te ayuda esto, te sirve esto. Aquí, después, las escopetas, aguanta. Pero, vamos con aquel lado. Sí. Acá atrás. Voy a caer aquí en la guarda, güey. Ahí vamos. Ya había uno. Fíjale con dos. Me están tirando desde el norte. Chélico nivel 2. Ah, aquí. Chélico nivel Papu. Vienen de Calicolandia y ya, los vatos. Me chame, güey. Me voy. Luchan a lo que viene del norte. Está, ya cayó. Un squad. Pero hay gente en 60, güey. En 60. En 60, afuera de cabo. ¿Tú estás aquí adentro, Greco? Aquí, Simón. Sí, sí, sí. De allá venían del norte, eh. Me han hecho mal que suena es parar. ¿Para dónde vas? Necesito 7, 6, 2, güey. No he visto, güey. Aquí arriba hay 5, 5, 6. Ahí están todavía en el norte, güey. Aguas. Un mea 1. Buena bola. Están en el norte, en el este o en el este. Ahí hay humo ahí, güey. Ah, me gusta. Lo bajé, güey, pero ya no trajo balas. Están ahí arriba, güey. Voy a empezar a tirar de arriba. Pero supongo que me hubiera un pasar. Aquí. ¿Los ves? Ah, güey. Ah, güey, la neta no los veo. Me vine a agarrar a dar balas porque no trajo nada, güey. Vamos a atacar, güey. Ah, son aseropeanos, sí. Fierro. Mira. Ustedes ya se movieron, güey. Están uniformados, traen unas chamarritas blancas a tirar. Tácticos. Las 7, 6, 2 están las casas, ¿no? A la verga, creo que... Eh, no. No había, güey, casi. Yo no traigo nomás 30, güey. Traigo 10, güey. O sea, no. No había nada, güey. Ya está bloqueado, aquí es lo primero que encontremos. Aquí encontré 7, 6, creo que te puedo tener unos 30, güey. Uy, la zona. Bueno, casco 2. Vamos a pegar porque aquí enfrente hay razón. Sí, bueno. Para el parada, güey. Para el cambrao, güey. ¿Ya viste? Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos más celeste, güey. Sí. Ya están tirando que dos vatos los doritos. Hay que moernos en chinga, el este, güey. En la línea hay tiro, güey. Ahí en el 80 este. Ah, vale, güey. Ah, vale, verga. Te chingaron al escuadrón ese, güey. El de ahorita. Sí, bueno, 30 segundos. Ahí lo va a encontrar, el carco punto de verga. No me puse a curarme, güey, lo que llegan a ustedes. 10 segundos, güey. Está bien lejos la tirada, güey. Sí, güey. Aquí vienen por el noreste, güey. Noreste. Los tres los tengo frente, ya, güey. Ya los vi. En sureste. Sí. Bueno, me voy a ir hasta la línea, güey. A ver, a ver si no me chinga. Me voy a estar en línea para ver si los posen va llegando. A ver si están pegando el tiro, ¿no? Sí, está looteando un vato, güey. Ahí tumbé a un vato, güey. Pinch, Kareko. Ahí lo maté. Debe haber otro ahí, güey. Sí. Nero, nosotros estamos flanqueando, güey. Ahí ya voy. ¿Los ves, Kareko? No, nomás al que maté que haya tumbado otro. Ahí está, güey. Ahí yo inmediatamente. Sumon. Ok. Jugado, papu. Mira, de cuatro aquí, güey. A la vez, no veo el que tumbé. ¿O estás tú ahí? Granada. Se me perla, aquí está. Eh... Ahí se le he cogido desde aquí adentro. Están looteando en sus casitas. ¿Quién aquí usted, señor? Son los vatos... Estos que se xingaron aquí son los vatos que le estaba tirando de agua. Ahí chamarrita blanca, el vatito ese. Y no le quité las putos boosters, güey. Chingada madre. No, yo no traigo más que uno y uno, güey. ¿Qué tan lejos quedó? No va tan lejos, pero hay que apurar. Es por acá, por 170, ¿no? Ya está looteado aquí. Eh, raza, 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 raza. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? 170, 170. Ok, ok. Solo, solo, solo. Ya lo vi, ya lo vi. Va corriendo. Voy a cruzar la calle, güey. Uno, más dos, dos. Dos, 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 dos. Tres, ahí está. Squat. De hecho, se están pegando un tiro. Se están pegando un tiro. Avancen, avancen. Crucen la calle, güey. Déjenlo ser, déjenlo ser. A la verga, tres squads, se están pegando un tiro, güey. Ya está looteado aquí donde estoy llegando, eh. Sí, sí, a huevo. Luego, 90 balas, 5, 5, 6. ¿Ustedes dos trae armas, 5, 5, 6? Eh, no, pero no bien. Ahí está, güey. Caraco, de por allá. Los vas a ver de frente, güey. Si volteas a donde estoy yo, mirando hacia arriba. Sí, yo ya los había visto. Puedo que irse a cruzar la calle para ganarles por acá primero, güey. Ahí están, ahí están, güey. Las piedras son las piedras entre las casas, güey. Dos 30. Sí, güey. Bueno, bueno, te lo más quería validar. Si no, andan por este lado, ¿no? Ahí van a salir, güey. Aquí ya está looteado. Aquí no, güey. Voy a ver si hay boosters. ¿Cómo andan de boosters, güey? ¿Se boosa, güey? Si aquí está looteado, güey. No, quiere decir que andan por aquí, güey. No, te mentí. Hay una puerta abierta. Vamos a acercar para ver, no más. No, sí está looteado. Güey, me están viendo para acá, güey. ¿Por qué vienen, güey? Voy para allá, voy para allá. Es que estoy arriba del cerro. No me deja... Ah, está, ya tiraste. Aguántame. Ya te vemos a mí. Tiene un carro. Atrás. En el oeste. En el oeste. En el oeste. Acá fue a la zona y viene. ¿Dónde? No, trago 7, 6, 2. No veo. En el humo y en el putero. No, este humo, no lo veo. 12, 2, 45. 2, 45. 45. Ok, es que estoy más alto y los árboles... Ah, se están pegando, tío. Se están pegando al tiro, güey. Se están pegando al tiro, güey. Avanzo un poco más a sacar la zona. Voltena a su izquierda, güey. Voltena a su izquierda, güey. Se cayó. Yo ya estuve... Lo que estuve revisando no vi nada de movimiento para este lado, güey. No sé, güey. No tengo nada de vista para atrás, no. Sí, tío. Yo estuve checando ya, güey. No sé qué, cabrón. Pero salió uno solo de ahí nomás, güey. De esa batalla. Allá abajo. ¿Dónde va? P1. Ah, se fue 2, 15. 2, 15. Cuidado, nos quedan, ¿qué? ¿Nueve? Sí. Ocho. Somos tres. Ahí, dale. Ya lo vi. Va cruzando. En 2, 20. Sí, pero de todo tiene una granada. ¡Fal! A ver. Va a cerrar para acá esta madre. Sí, pero pensé que... Pensé que teníamos el gel, güey. Sí. Ya vi otro, güey. Ya están en 170, güey. Están cruzando hasta acá en Bravo, güey. No sería mal pedo ir a tomar posición, güey. Pues aquí en la orilla, güey. Donde... Donde viene el nero. Aquí se ve todo. ¿Dónde está ahora, qué recu? Gustavo, el putazo aquí, güey. Quedó fuera de Cambrón. Tienen que devolverse todos, güey. Incluyéndonos. Aquí es donde estamos, güey. Pénganse más el círculo, güey. Sí, güey. Más que yo checar que no haya raza para acá, güey. 20 segundos. Voy para atrás. 20 segundos. ¿Sabes que de aquí no cambian los árboles, güey? Está Bravo. Lo toparon ahí. El vato que quedaba andaba por acá, por el sur, ¿no? Se salió de los putazos ahí. Le traía una UC, güey. Así que pónse, vergas. Me empezó a cerrar, güey. Ya estaba cerrando, ¿no? Bueno. Pero allá va uno, güey. Allá va en 100. Ya lo vi. Acá viene, acá viene. En el árbol, en el árbol, en el árbol. En el árbol. En 150, 190, trae, güey. En ese rango ahí, concha, güey. Son Dacia ahí tirado. Abos, abos. AWM, AWM. Güey, aquí están enfrente de mí, güey. ¿Dónde es? Enfrente, 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 enfrente. Ahí le tiró la granada, güey. Ahí le tiró la granada y lo capturé. Muerto. Buena bola, güey. Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Acá atrás, acá atrás, Sammy. Ahí está enfrente. Ahí lo veo. Aquí están las rocas. Aquí están dos. Son dos. Son dos, son dos. A la izquierda y a la derecha, güey. V***. Uy. Acá está. Está abajo, güey. Ah, no alcanzé a tirar la granada, güey. Aquí está. Oh, o sea, es mamón, güey. La granada, güey. Güey. Qué mamón. A tu izquierda. No es mamón. Ah, qué verbo. Qué mamón, neta, güey. No alcancé ni a tirarla, güey. Qué verbo, puta madre, güey. Neta, güey. Qué mentira, güey. Neta, güey. No es más, güey. Es más, ni soy yo que la soltara, güey. Qué verdura, neta, güey. Es más, ni le quita el clip. Nada, güey. Nada. O sea, tenía la granada. Pa' tirarla apenas, güey. ¿Quién irá a ganar, güey? Chinga a tu madre, pinche hijo Meco, güey. Puros errores de esos, güey. El Anthony. Ah, vaya, vaya. Pausa para el FK. Llegó el Anthony y ya, güey. Sí, sí. Invíten a la verga.